Aja, después que anduve en la urla, en el espacio, ahora acá de vacaciones reales, en la playa, la vida es más sabrosa, ah pues siempre pija, que la vida así es, Tigre, te agarro como esta, ya es que mira, hey que onda pues como están men, aquí ya saben, como siempre el chilindrino con su coco en las vacaciones a la orilla de la playa, Hey compa, ustedes que están en esa pantalla, eduque a sus hijos, téngalos así como este coco que tengo en la mano, Ustedes youtuberos, les hago un llamado, ustedes saben que mi fama es más larga que la que ando colgando, así que mostrense, Mario, saludos, Gracias por el apoyo que nos brindan, y por pasar a los canales, siempre estamos ahí, hey si quieres me pasa llevando barco, está uno que está tranquilo aquí, Chau, 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 chau.